45 años de recorrer una universidad con los diferentes avatares de las vidas institucionales que ha tenido el país. Una universidad que desde su creación ha tenido por supuesto un objetivo siempre claro, que es la posibilidad de dar conocimiento, utilizar el conocimiento adquirido a través de la formación de profesionales y profesionales que vuelquen ese conocimiento en beneficio de la sociedad y de la comunidad de la región. Y en este sentido como universidad pública, libre y gratuita que poco a poco fuimos definiendo y fuimos aceptando hoy creo que está reafirmada, hemos hecho consciente esta definición de la universidad que queremos y bueno hoy estamos justamente reafirmándola a través de este momento en el que vamos a participar con una situación digamos inusual que es la posibilidad de tener los consejos deliberantes de la ciudad de Río Cuarto y de las localidades de Las Higueras y de Santa Catalina participando de alguna manera en este evento y acompañándonos en este aniversario en los 45 años de la universidad.